Hola, muy buenas tardes a todos los y las estudiantes de octavo año básico. Mi nombre es Fernando Pérez, soy profesor de Historia y Geografía. Algunos me recordarán porque el año pasado estuve colaborando, participando, visitando algunos cursos mientras hacían clases. Yo les ayudaba a los profesores a que pudieran hacer una buena clase. Pero bueno, eso fue el año pasado. Este año ha estado muy complicado porque no partíamos el año y ya teníamos instalado un problema de gran consideración como es la pandemia que hoy día afecta al mundo entero y donde nuestro país ha vivido momentos muy difíciles y lo sigue viviendo. Espero que ninguno, ninguna de ustedes ni sus seres queridos estén afectados por esta enfermedad que es prevenible si no salimos de la casa, si usamos mascarilla cuando hay que salir o tapabocas que le llaman, guantes. Es posible prevenirlo pero hay que ser consciente, no hay que salir si no hay motivo poderoso para hacerlo. Queremos decirles que les echamos mucho de menos, que les extrañamos mucho, particularmente a los estudiantes y a sus familias, a sus madres, a sus padres. El sentido más profundo de la educación tiene que ver con ayudar a formarse a niños, niñas y jóvenes que van a ser quienes dirijan el mundo en 5, 10, 20 años más adelante. Entonces, si no hay estudiantes que son la riqueza de cualquier colegio, no hay educación. El proceso de aprender, el proceso de la enseñanza y el aprendizaje se ve truncado. Y no tenemos sentido nosotros los profesores, si no hay alumnos no hay mucho sentido. Solo quisiera decirles que esperamos que estén muy bien, esperamos que les esté yendo muy bien en general, que sus seres queridos no estén enfermos y que prevengan esta enfermedad tan compleja. Recordarles que este año hemos entregado 11 guías. Muchos dirán qué cantidad enorme de guías, pero en el caso de Historia y Geografía es muy simple porque hay que ir leyendo la guía e ir contestando los diversos ejercicios que se han presentado en la guía. Vamos a hacer una pequeña ayuda a memoria de cómo se han desarrollado las guías. Las primeras guías, la primera de todas, se refería a lo que era la edad moderna, desde que Cristóbal Colón descubre el continente americano hasta la Revolución Francesa en el año 1789. Algunos dicen que fue cuando Estados Unidos se independiza, allá por el año 1776. Pero bueno, esa es la edad moderna. Para no confundirla, el concepto moderno no quiere decir que sea el reciente periodo de historia de los seres humanos. El actual se llama edad contemporánea. Estamos en el tiempo, con el tiempo del momento, contemporánea. Entonces, la primera guía y hasta la quinta y sexta guía se habló mucho del renacimiento del humanismo y esta tendencia tan fuerte que nace en Italia, que nace en Florencia, en Venecia, en ciudades muy importantes de Italia, que estaban ligadas a una nueva visión de la historia de la humanidad, una nueva visión del mundo. Una visión en donde ya no era tan importante la fe, la religiosidad, los santos, la virgen o el propio cristianismo, sino que había una tendencia muy fuerte a valorar al ser humano en su concepción que Dios le entregó, cómo el ser humano era valioso, cómo el ser humano tenía grandes virtudes propias de quien lo crea que es Dios para que se valore más a la figura humana por sobre la contemplación que se hacía de la fe religiosa. Hablamos de la Edad Media, una Edad Media de casi 700 años que logró capturar todo atisbo de progreso. Dicen que la Edad Media, como estuvo tan marcada por la religiosidad, por la iglesia católica, produjo un quiebre importante entre el deseo de muchos de poder inventar cosas, crear nuevas cosas. Así entonces fue en Italia, donde se vislumbra una gran cantidad de personajes muy famosos que la historia los ha recordado siempre. Desde luego el más famoso Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarotti, que hizo un lindo dibujo en lo que hoy día es la Capilla Sixtina, una iglesia gigante, famosa, fabulosa, que está en Italia hasta el día de hoy. Se cuidan sus pinturas. Rafael Sanzio, un dibujante, un arquitecto, un escultor de primerísima calidad que hizo hermosas obras centradas en el ser humano, el hombre y la mujer, al descubierto la belleza del ser humano. Luego nos referimos a la literatura, donde aparecen importantes escritores que van dando consistencia a la idea de que el hombre era muy importante y la mujer era tan importante como el hombre. Entonces, paulatinamente, se fue constituyendo el sentido de que Dios y los apóstoles, los santos y la Virgen son muy importantes. Para los católicos, desde luego que lo son. Pero el ser humano también, en sus potencialidades, en su imaginación, son capaces de lograr metas impensadas muchas veces. Luego nos fuimos a un tema muy específico, que es cómo surge la idea de que los reyes, el poder absoluto, el absolutismo, eran la forma de gobierno que en ese momento se impone. cuando hicieron creer a mucha gente por ser ignorantes, por no tener estudios, por no tener la posibilidad de haberse educado debidamente, hicieron creer a mucha gente que los reyes y las reinas eran hijos directos de Dios, que Dios los había puesto ahí y que atentar contra una autoridad monárquica, como se les llamaba a los reyes y a las reinas, era atentar directamente contra Dios. Lo que con el paso del tiempo fue demostrándose que no era así y el absolutismo con el paso de los años fue perdiendo vigencia y hasta el día de hoy ya no existen países en donde los reyes gobiernen. Los reyes son figuras casi decorativas, el caso de Inglaterra, el caso de Holanda, España, los reyes no son los que dirigen el destino de un país. Pero bueno, eso formó parte de la guía número 7. También nos dimos cuenta muy rápidamente en la guía número 8 que se produce un quiebre en lo que era la fe católica del siglo XVI, XVII, XVIII, particularmente el XVI, donde se demuestra que la iglesia católica estaba incurriendo en faltas graves, muchos sacerdotes estaban haciendo uso de su investidura, de su calidad de sacerdote para apropiarse de dinero, de tierras, vendían la venta de las indulgencias, a ustedes le decían si usted me da dinero yo lo perdono y usted se va al cielo y no al diablo, no al infierno, como era lo que le decían. En consecuencia, se produce un quiebre, aparecen dos personajes muy importantes, aparecen en la guía Juan Calvino, en Suiza, y Martín Lutero, que da paso más tarde al quiebre, al sisma de la iglesia católica, creando lo que hoy día se conoce como la iglesia evangélica o ramas del cristianismo que escapan de la fe católica por encontrar que había un proceso de desarrollo de la fe del espíritu humano errado, equivocado, y en donde nos dijeron o plantearon la idea de que los sacerdotes no eran interlocutores entre Dios y los seres humanos. El hombre se comunicaba directamente con Dios y se produce la reforma que hasta el día de hoy se mantiene con el surgimiento de las iglesias evangélicas en el mundo entero. Luego hablamos de la guía número 9 y la guía número 9 plantea cómo surge, así como en la edad, en el renacimiento surge Da Vinci, Donatello, Miguel Ángel, Rafael, grandes escultores, grandes pintores, Petrarca, un escritor famoso, aparece un grupo de personas muy inteligentes, muy valiosas, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Juan Gutenberg que inventa la imprenta que luego permite que se difundan los libros por todo el mundo. Nicolás Copérnico planteó que la Tierra no era el centro del universo sino que la Tierra giraba en torno al Sol. Casi lo matan al pobre Nicolás Copérnico porque al final creían que no, que ese era un pecado estar diciendo que el Sol no giraba en torno a la Tierra y así fue con el paso del tiempo se demostró que la Tierra gira en torno al Sol y no el Sol giraba en torno a la Tierra. Esa fue la teoría heliocéntrica que el Sol es el centro de los planetas del sistema solar. Luego tenemos la llegada de los españoles a América un periodo histórico muy muy importante que deben leer deben mirar deben conocer porque es muy atractivo se producen fenómenos muy muy excepcionales una cultura europea desarrollada avanzada que habla un idioma que luego lo traspasa a nosotros y por eso nosotros hablamos español y una civilización como los aztecas en el norte luego tenemos los mayas en el centro de América en Centroamérica y finalmente los incas en el sur de nuestro continente básicamente en Perú que también se extendió hacia Chile y hacia Ecuador para terminar con una última guía refería a la ilustración a un periodo en donde comienzan los grandes pensadores a decir que la razón el sentido común la inteligencia de los seres humanos es capaz de convertir al planeta en un lugar vivible digno para vivir pero eso lo ven en las guías lo van a revisar las guías lo que nosotros queremos decirles de corazón es que les extrañamos mucho les deseamos el mayor éxito en lo que estén haciendo en este momento dediquen tiempo a las guías media hora 40 minutos diarios y luego dediquen su tiempo a lo que estimen conveniente no salgan de la casa es peligroso pueden contagiarse y no es bueno porque traen dificultades a su organismo pero además traen tristeza a sus seres queridos su madre su padre no tengo coronavirus por cierto hace estos nudos es porque tanto hablar se me seca la boca pero no estoy no estoy con resfriado además estoy en mi casa estoy confinado quiero decirles muchachos y chicas que les extrañamos mucho que nuestros profesores del colegio Jardín Loprado les echamos muchos de menos echamos de menos a sus papás a sus mamás más para las mamás que a los papás porque las mamás son las que están siempre presentes queremos decirles que las guías hay que hacerlas con tranquilidad no hay que apurarse todo está en la guía no hay que buscar en ningún sitio de pronto les pedimos que es un diccionario si se fijan en la guía número uno hay un glosario o un diccionario muy importante queremos que hagan las guías tranquilos si no entienden algo pasen de largo si no entienden un ejercicio en historia no es tan difícil pero en matemática de pronto hay ejercicios que no se entienden y si desean entenderlos manden correos pregunten consulten no hay ninguna dificultad estamos absolutamente disponibles les damos un fuerte abrazo a la distancia les queremos mucho y seguiremos mandándoles más cápsulas para que les vaya bien en este trabajo un abrazo a la distancia y que estén muy bien cuídense un abrazo a la distancia